¿Cómo están las chicas de Swiss California con nosotras? Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Gracias, muy amigas. Bueno, llegaron de Argentina hace unos días y vi las fotos y las recibieron un montón de fanáticas y fanáticos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se lo esperaban? No, 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 ha sido totalmente inimaginable que llegáramos hasta aquí y ya desde que llegamos en el aeropuerto ya había un montón de gente viendo las fotos, no creíamos que iba a pasar, sinceramente. Pues la verdad es que sí que venimos de España, que nos está viendo muy bien, tenemos una gira sold out. Justo vinimos una semana antes de Coca-Cola, que es un festival aquí en Madrid, con el parque de los deportes de 20.000, entre dos personas enorme y aquí nos va muy bien, pero no teníamos ni idea de que aquí la gente nos conociera tanto y venía tanta gente y allá por ejemplo estuvimos en TKM y había mucha gente esperándonos y ahí estamos flipando, no te puedo decir otra cosa. Y bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó la banda? ¿Qué nos puede contar de sus sellitos? Pues ya hace como dos añitos y pico, casi tres, y la verdad es que todo empezó con un videoclip, no sabíamos que iba a pasar, fue como vamos a hacer esto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si gusta y con la que estamos, ¿no? Con un álbum especial para Argentina, que es como el resumen de lo que ha pasado en este tiempo y la verdad es que muy felices de poder compartirlo con vosotros. Y bueno, hablando de videos, si quieren buscar en YouTube, van a hacer un blog y pondrán de diferentes temas. ¿Cómo surgen esos temas? ¿Lo saben ustedes antes? ¿Cómo es? Sí, de hecho esta mañana estábamos otra vez hablando, ¿no? Sobre qué temas hablar esta vez de YouTube. Pues sí, nos ponemos cada una, ¿no? A pensar, hacer un poco de playstorming y queremos siempre que seamos cosas cotidianas, ¿no? Porque suele ser lo que más les gusta a la gente, ¿no? Por ejemplo, el selfie. ¿Qué hacen las chicas antes de una cita en uno de nuestros videos? Sí. O cómo hacerse un selfie, o sea, cosas que la gente se ría, ¿no? Que llevarlo a un lado humorístico. Y bueno, por ejemplo, ahora que están de gira, ¿cada vez tiene algún rol? Por ejemplo, la que es más ordenada, la que es más ordenada, la que es más ordenada. ¿Cómo es? Desordenada está claro, exacto. No, bueno, sí. La verdad que sí, yo soy un poco ordenada. Bueno, nada más llegué a recordar que me dijo Rocío, bueno, o estos no se van a ir aquí, así que mantengamos el apartamento limpio. Sí, o esto es como una casa, así que mantengámoslo como una casa. Sí, bueno, y nada, los roles, pero está muy claro, así que en verdad que Sonia es un poquito más lamentable. Es una casa más dulce. Rocío últimamente tiene esa característica que nos encanta, que es la que nos calma en ese momento justo antes de salir al escenario. Estamos siempre sonia yo, ¡ay, qué miedo! Y salta Rocío, no pasa nada, chica, no frumpéis. Y bueno, yo no sé, yo por mí mismo se hicieron a hablar. Ella tiene un buen corazón, la verdad. Tiene un buen corazón. Aparte de que es muy desordenada. Sí. Pero es muy buena, niña. ¿Y qué nos pueden contar de su nuevo discurso, Head of the Stars? ¿En qué es la diferencia del discurso anterior? Bueno, sí que tiene la característica en común con el anterior, pues que tiene un montón de estilos, ¿no? Tiene una variedad de estilos. Sin olvidarnos del pop, todo centrado en el pop, yo soy un pop. Pero es que tiene, pues, instaladas country, dance, de este disco retro. Sí que es verdad que en este disco pues hemos querido como maldudar un poquito, ¿no? Y que el sonido sea un poquito mejor, no mucho, pero en cuanto es woman ya podemos ver ahí un poquito de todo. ¿Y tienen un tema preferido cada una o es? Sí. Bueno, yo tengo uno que es mi debilidad, siempre le digo que es la ambicia. Encima ya cuando hacemos la otra relación con Madcon ya se ha transformado en, no sé qué, me encanta. Es el típico tema que estás donde estás. Deja lo que tengas en las manos y te pones a bailar porque es para darlo todo. La verdad es que tenemos muchísima suerte con las colaboraciones, contamos con el rapero americano Jake Miller que tiene un rollo como increíble. Después con Madcon que son como, o sea, nosotras hemos bailado las canciones de Madcon y ¿quién no? A bailar una canción de Madcon, ¿no? Entonces es como un sueño que estén colaborando con nosotras en este álbum. Y también Benjamin que es increíble, así que son nuestros chicos. Y bueno, con muchísimas ganas después de estas firmas que ha habido por España con este álbum en las que se ha triplicado la gente que ha venido a vernos. La verdad es que estamos muy ilusionadas con esta nueva etapa. Y como te decía antes, con esta edición que está como especialmente pensada para aquí, para que a la gente le guste y les lleguen nuestras canciones. Y con una parte, somos inglés, ¿no? Pero siempre hay una parte en español que, bueno, creemos que conecta de una manera especial, ¿no? Y con Argentina pues compartimos siempre más. Con los de la rara son de nuestros teléfono bonitos también, nos encanta. Y yo iba a decir la rara. Sí, la rara es una de mis favoritas porque a quien no le ha pasado, ¿no? Una vez de tener una relación y que de repente se sacaba y se siente otra vez raro, solo. O sea, entiendo. Y bueno, hay muchas temas de amor, desamor y comentarios también en el disco que están muy buenos. ¿Cómo están las chicas? ¿Están de novia? Hay tiempo. Hay tiempo para eso. Bueno, pero no está enamorada del afecto de Argentina. Sí, yo tengo un peligro aquí. Si no estamos con un novio. Sí, en el que tengo mucho más tiempo puede que salga muy enamorada de alguien porque no puede, como en el que tenemos un afecto, no sé. Me llama mucho la atención. Y bueno, ¿y cómo se prepara para esto de mañana? Sí, está muy graciosa. Sí, está muy graciosa. Sí, es la primera vez que venimos a Argentina y la primera vez que tenemos un show aquí. Y la verdad que con muchas ganas, con muchísimas ganas. Ya venimos desde España con todo el recortario preparado y demás. Y deseando que la gente se lo pase súper bien. Bueno, yo aprovecho para recordar lo que es a las 7 en el Tortugas Super Mall. Y la verdad es que vamos súper, súper, a ver, nerviosas pero felices porque, bueno, pues, hemos estado ya en varios sitios y vemos que viene muchísima gente a vernos. Así que tenemos ganas de compartir ya, pues, al final lo que realmente importa, lo que es la música, el show, que se lo pasen bien, que disfruten. Y, bueno, volvernos, que no queremos irnos todavía, pero volvernos como el favor de boca. Bueno, chicas, muchas gracias por pasar por Popstar. Nos vemos mañana, el show. Muy bien, gracias.